Con la mejor música, mezclada en vivo Vamos, vamos a bailar ya Vamos, vamos a bailar ya Porque la cumbia va a empezar Porque la cumbia va a empezar Esta es mi cumbia que traigo yo Esta es mi cumbia que traigo yo Y de briquito la bailo yo Y de briquito la bailo yo Bailale, gózale, muévete Bailale, gózale, muévete Y como la baila en Houston, Isala, Texas En San Antonio, Texas Baila, baila, baila Oye carnal Vámonos pa' las regas Muévelo, 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 muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo ya Muévelo, muévelo, muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo ya Es un nuevo baile que ya está tolando Moviendo la cadera vamos a bailarlo La chica ya lo mueve, lo mueve pa' bajo Moviendo la colita vamos a gozarlo Muévelo, 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 muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo ya Muévelo, muévelo, muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo ya La DJ en la disco ya la está mezclando Y en toda la radio ya la está tocando La chica ya lo mueve, lo mueve pa' bajo Moviendo la colita vamos a gozarlo Muévelo, muévelo, muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo ya 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 ¡El saludo para todas las chicas de Crystal City! Poder Urbano Sintonizando Y enviando el saludo Para los DJs en el estado de Texas Y enviando el saludo 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 ¡Chicos! ¡Una vez más, mi compa! ¡Ja, ja! Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya La raza, mi vida, mi raza, que goza todo salto rota Gritando una cosa, tocamos una cumbia, la cumbia es sabrosa Usted se va a jugar y para que la gozaran Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya La raza, mi vida, mi raza, que goza todo salto rota Gritando una cosa, tocamos una cumbia, la cumbia es sabrosa Usted se va a jugar y para que la gozaran Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya Voy nomás, mi tanque ¿Y dónde está mi ticto? Oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócame cumbia, oye mi DJ, tócala ya Hoy nomás, mi compadre